No puedo usar el rey mago No puedo ya ¿Para dónde vamos? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Jajajaja! Y aquí vamos al otro Yo soy el rey mago Aquí estamos el rey mago ¿No se ha mandado el rey mago? No para donde vamos Esvaldo? al basurero para los niños vamos a Esvaldo bien? Melchor vaya pues Melchor amigos muy buen día hoy ya vamos con otro nuevo video vamos hoy al basurero de Altamira vamos ahí con los patojos a dejarles unos juguetitos a los niños que sea algo pequeño vamos a dejarles que se diviertan un poco y vamos con el Aron el Mago Melchor y con lavero así es vamos a poner a lavero a grabar ahorita porque vamos conduciendo todavía aquí llegando allá llevamos el Santita atrás ahorita lo van a ver está bien gracioso esa Santita yo creo que el pobre ya se va asando con ese traje allá afuera lo bueno es que va afuera ahorita es del lujo de ese camión ay si no es humo es polvo es humo es humo y polvo a la misma vez las dos cosas hoy si vamos a tragar si vamos a tragar polvo hay que pasarnos tira la ventana tira la ventana tira la ventana no porque no podemos pasar aquí digo que si vamos bien porque acá hay un camión que venía ah si aquí es no 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 yo creo que la vez pasada vinieron a empezar empanadas pero hoy venimos acá a ver cómo nos va con estos niños y esperemos que vamos a ver que sea algo pequeño y hay mucha gente por este por eso hay mi criatura hasta recién nacidos tienen acá yo no trae mi mascarilla su mascarilla el rey mago se desplomó lo siento hola don santa mira hoy no te has sofocado no sentís calor en verdad pero mejor ibas a bajar unas libritas la mascarilla mi vida esperanza que tenemos que poner mi mascarilla y don rey mago no te pongas mascarilla los rey mago no se ponen mascarilla antes ya lo vamos a ver estamos acá en el basurero municipal de altamira y ya pues como pueden ver los niños ya están acá listos porque quieren recibir su regalo y esto de verdad es bastante emocionante ya que como pueden ver la vida de estos niños lamentablemente es estar en acá entre la basura buscando algo para poder vender algo que puedan encontrar para poder así ganarse esos centavitos pues que uno necesita y a mi me entristece entristece es la palabra ver todo esto esta es la realidad de estas personas que triste de verdad esto es bastante conmovedoso vengase mi vida vengase ay no muchachito yo te voy a tener que andar cargando a oso a ver aqui a ver aqui a ver aqui ok no se ve entonces busquen donde estan todos los de los niños las niñas y los niños ok vienen separados entonces niños y parones estas estas las niñas y el guardo de los niños ayúdenles pues ahí están las bolitas ayúdenles pues feld miserable si es perdón es as vengá olivな creo que la niña le da una muñeca una cartera y una colita no creo que va a alcanzar para todas porque son como 37 tal vez ahí tal vez una cartera voy a preguntarles ahi tenemos una pelea de chuchos tambien arón no te envolvaste sigo sigo, no olvido la casa y vas a entregar los juguetes a los niños con el barco cuantos son? cuantos niños son? cuantos juguetes vas a dar a cada uno? los niños son dos pero esos son los pistolas hay? no ahi vienen tambien carros y pistolas no alas hay que una bolsa, hay que cartererista carteritas aquí tenemos a lo que es los muchachos repartiendo los juguetes a ver si no se alcanza compraste más pistolas verdad compraste más echa las pistolas allá entonces aquí es como donde viene la gente a trabajar también hay unos que ya no juegan este con muñecas y y y hay igual aquí, ah ya le dieron vamos a... creo que venía un chinchimba ah ya creo que ya